Jesús Somos como un mira de amor Somos todo en escucharnos Porque el mundo sea mejor Somos pueblo y trabajamos En la vida del Señor Queremos el ofrendas de buen olor Siempre es aquel que su vida nos dio por amor Y ahí está sal que da sazón Es la luz que alumbra el mundo Somos profetas de hoy Comunidad que la vida Que de evangelización Proclamando nuestra reconciliación Somos los que con vosotros soy yo Somos una gran familia De trabajo y alegría Juventud y amabilidad Y devoción a María Y la voz de amar y dicen al pasar Y en el cielo Queremos un ascoí de colores Tomado de la mano La fiesta va a comenzar a mirar Mirar como se amandecen al pasar Como se amandecen al pasar Otra vez Y en el cielo Y en el cielo Veremos Veremos Un ascoí de colores Tomado de la mano La fiesta va a comenzar Mirar como se amandecen al pasar Somos Con un mirar de amor Somos todo en escucharnos Porque el mundo sea mejor Somos pueblo y trabajamos En la viña del Señor Queremos el ofrendas de buen olor Siempre Aquel que su vida nos dio Por amor Esa luz que alumbra al mundo Nosotros profetas de hoy Comunidad que la vida Que de evangelización Proclamando nuestra reconciliación Comunidad que la vida nos dio Y en la viña del Señor Somos Lo que con vosotros soy yo Somos una gran familia De trabajo y alegría Juventud y amabilidad Y devoción a María Mirar como se amandecen al pasar Y en el cielo Queremos Un ascoí de colores Tomado de la mano La fiesta va a comenzar Mirar como se amandecen al pasar Otra vez Y en el cielo Un ascoí de colores Los ojos son un maravilloso Y en el cielo Un ascoí de colores No se amandecen al pasar Y en el cielo Tomado de la mano Tomado de la mano La fiesta va a comenzar Mirar como se amandecen al pasar Otra vez Otra vez Y en el cielo Un ascoí de colores Veremos Un ascoí de colores Un ascoí de colores Tomado de la mano Tomado de la mano Gracias.